Agradecemos el espacio de este medio de comunicación, bomberos municipales departamentales de estación 36 del municipio de Mazagua. Somos destacados al kilómetro 80 de la autopista al Fuerzo Fiscal, donde varias llamadas nos informaban sobre una vivienda en llamas, por lo que se procede a destacar inmediatamente la unidad contra incendios PD6. Asimismo se destaca la unidad de avanzada AD92, constatando que era verídica la información, procediendo a sofocar las fuertes llamas consumidas en esta vivienda, trabajando aproximadamente en el lugar por más de dos horas. En el lugar aproximadamente solo se reportan daños materiales, por lo que los propietarios indicaron que las pérdidas asimilan a medio millón de quetzales. Kevin, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan en torno a este incendio en las cercanías principalmente? ¿Cuáles recomendaciones les han brindado ustedes a los vecinos del sector? Las principales recomendaciones que le hacemos a la población en general es que tengan más cuidado a la hora de prenderle fuego al monte seco, ya que eso generó que la vivienda prendiera en llamas, ya que indicaron profesores que enfrente de su vivienda estaban quemando basura, monte seco, por lo que las chispas de ese monte se corrieron a la vivienda y fue donde inició este incendio. ¿Alguna víctima colateral, Kevin, de todo esto que sucedió en el kilómetro 80? Gracias a Dios no se reporta ninguna víctima, solo dos personas con crisis nerviosa que fueron atendidas por nuestro personal a bordo de la unidad área 92. Kevin, y ya la última pregunta, obviamente la destrucción material pues es completa, ¿se ha calculado costos por parte de los vecinos de todo esto? Y pues si hay alguna persona adicionalmente involucrada, no solamente los que en primera instancia vemos el edificio destruido, sino que ¿alguien más que tenía algún tipo de inversión o algo ahí? Sí, según propietarios indicaron que las pérdidas asimilan a un total de medio millón de quetzales, ya que la vivienda era optada por personas canadienses en el lugar. El guardia de esta vivienda indicó que ahí almacenaban lo que son camas y algunos electrodomésticos para la venta de toda la población. Bueno, ahí está entonces la voz de Kevin Ciprial. Muchas gracias, Kevin. En fin, no solamente se destruye el patrimonio, en el caso de una vivienda, sino también el patrimonio, el menaje de las personas que rentaban este lugar. Así es que hay varias personas involucradas en la pérdida, obviamente, material. Afortunadamente no se reportan pérdidas humanas, solamente crisis nerviosa las personas. Pero sí, imagínese usted, medio millón, alrededor de medio millón es la pérdida del menaje de la casa y obviamente también de la infraestructura que como vemos el techo está completamente destruido y algunas paredes también. Esto pasó en el kilómetro 80 de la autopista Palín hacia Escuintla en horas de esta tarde.